... Podríamos decir que Arildo nació con una abeja bajo el brazo, o aún mejor, una reina. A los 17 años, observando y aprendiendo de familiares, Arildo empieza en la apicultura. Rápido se ve envuelto de reinas, zánganos, larvas, realeras, núcleos, paquetes de abejas, acompañando a profesionales y trabajando, ya, de bien joven, criando abejas. Estudió en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, siempre sin parar de leer, compartir, formando y formándose sobre la cría de reinas. A finales del 2001 viaja a España y en 2011, junto con su esposa, crean Abejas Dávila, una empresa de material genético, reinas, núcleos, paquetes de abejas y colmenas para la polinización. Muchas gracias por hacer de las abejas tu pasión, Arildo. Actualmente, Arildo, junto con otros criadores y apicultores, ha fundado la AE Cría, Asociación Española de Criadores de Abejas Reinas, creada para conectar colectivos e individualidades que practican la cría y la selección en la apicultura. Hoy, Arildo nos hablará de la cría de reinas y la producción de núcleos. Un placer tenerte con nosotros y mucha suerte. Mil gracias. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy bonita. Que vea bien. Y los que hablo un poco bajo, no tengo potencia en la voz, los que tengáis algún problema para oír, les aconsejo que cambiéis el sitio con alguno que esté adelante, porque más de esto no podré dar en la charla. Inclusive, a veces iré para abajo, pero bueno, ya están. ¿Para qué me cuelgo esto? Muy bien. Bien. Nosotros nos movemos desde la provincia de Tarragona. Comenzamos con la cría de reinas ahí abajo en febrero, por ahí. Y esto va entrando y entró. Vale. Y después vamos subiendo. Hacemos prepirineo, sabiñánigo y el pirineo de Huesca, allá a Panticosa, a Salento, a esa zona. El cría de lo que vamos moviendo siempre desde abajo para poder producir varios meses al año lo tenemos que ir moviendo. Es mucha faena. Aparte del creador hay que mover todas las colmenas. Y bueno, trabajamos unas 400, 500 cajas de producción y después de reinas hacemos las que podemos en el año. Un año puede ser mil, otro dos mil, otro tres mil. Depende del año y las situaciones que se vayan creando. Bueno, principalmente son abejas reinas y núcleos lo que producimos. La charla la voy a orientar ahí en tres sesiones. Será informativa. No esperéis aprender a criar reinas hoy porque no es un curso de criar reinas. Es información de nuestra empresa, cómo trabajamos, cómo se puede hacer. Y los que tenéis muchas cajas y los que tenéis pocas cajas va a haber diferencia de trabajo. Nosotros lo hacemos de una forma industrial. Para los que tenéis pocas cajas vais cogiendo lo que podáis y adaptándolo a vuestra empresa. Y después, bueno, haré una parte informativa de lo que es la criar reinas de nuestra empresa. Después hablaré de núcleos, formación de núcleos para aprovechar esas reinas. Y también tengo unos vídeos que paso a paso va explicando a los vídeos ahí lo que hacemos. Paso a paso para crear hasta llegar a una reina, hasta llegar a un núcleo. Tengo dos horas. Tengo dos horas. No será suficiente para hablar. Entonces lo haré un poquito rápido. Y por ahí será mucha información. Y si alguno no pilláis algo, lo que sería importante no ir cortando con preguntas. Las preguntas las dejamos al final. Al final tendremos 15 minutos y ahí podéis preguntar. Porque si vamos haciendo preguntas durante la charla, se nos va, se viene y se va el tiempo. Bueno. Teresa, muy interesante la charla sobre... Es muy interesante porque nosotros vamos al campo y no tenemos a veces muchas esas cosas en la cabeza. Y es bueno saberlo y tenerlo. La verdad que ha sido muy interesante. Bueno. Primero un poquito de historia de lo que es la cría de reina. Porque esto no comenzó para vosotros iguales nuevo. Pero esto ya por el año 1500, el señor Jacob entendió que de una larga, de un huevo, se podía hacer una reina. Después el señor Hansa, Antón, ya pasaron como 100 años, comprendió que los sangranos fecundaban a las reinas. Y todo fue... Y después cada persona fue aportando sus conocimientos, sus ideas, hasta que se llega a lo que sabemos hoy en día. Pero esto fue como todas las cosas, paso a paso. No se hizo de un día para otro. Después, en el año 1861, esta gente, que son métodos de cría de reina también, Alec, William y Pratt, que no está en la foto, comenzaron comercialmente a producir celdas reales en Massachusetts, en Nueva York. Celdas reales para la venta. En Europa también se hacían, pero ahora no tengo la información. Pero esta gente fue los que comenzaron a nivel industrial un criadero reina, digamos. Ellos simplemente, el método es simplemente, cortaban unos trozos de tiras y los pegaban a listones y los ponían en golmenas huérfanas. Y después esperaban que la reina, que la celda real evolucionara, y las cortaban y las repartían y las vendían a productores. Y en algunos casos dejaban de hacer unos rulitos de alambre, que habrán visto por ahí, enrolaban y dejaban de hacer la reina virgen. Más o menos es esto aquí. Como veis la diapositiva a la izquierda, cortaban un trozo de cera, que ese trozo de panal contenía larvas pequeñitas y lo pegaban encima de un cuadro o de un listón. Que ese método hoy en día se puede hacer y es muy sencillo para los que quieren hacer unas pocas reinas. Simplemente cogeis un cuadro que tenga larvas muy pequeñas, huevos no, porque los huevos por lo general se estropean. Una vez que se mueven, que se despegan de la base donde están, ese huevo muere. Pero sí que tenga larvas pequeñitas. Cortáis un trozo de panal con un cúter, más o menos así o la mitad. Ese trozo ya directamente, antes fabricáis una madera y le ponéis cera. Cera encima para después poder pegar los otros trozos. Así no se romperán. Ese trozo de panal lo podéis, supongamos que este es el trozo de panal, lo podéis pegar directamente en el listón. Bien, es aconsejable primero calentar la cera que está abajo con un mechero o una cerilla o cualquier cosa. Y después pegáis el trozo de panal, de panal con larvas. Y lo ponéis en una colmena huérfana y después la colmena huérfana le hará muchísimas releras hacia abajo. Y ya tenéis celdas reales producidas de forma artesanal, ecológica, todo lo que queráis llamar. Porque hay poco manejo del apicultor. Para hacerlo más sencillo, para después despegarlas, el trozo de panal lo podéis trocear en trocitos. Y no pegáis, diré que si no pegáis trocitos de panal en el listón y también lo ponéis abajo, entonces será más fácil después recoger la relera. Le saldrán una o dos, una o dos pegadas al que contáis con el cúter y ya tenéis una relera. Para este sistema tenéis que ir al día 10 por la mañana y sacar las releras ya que estarán ya maduras, injertarlas en un núcleo o una colmena, o sea, donde vayas a usarlo. No esperéis mucho porque puede que la abeja, en vez de coger una larva de un día, coja una de dos días y puede que nazca antes y rompa las. Pues bueno, este es el método del 1861 que usaban estos señores. Halley, William, Carey, Pratt. Muy bien, siguiendo con la historia, después de que se comprendió la producir de esta forma reina celdas reales, vino la inseminación artificial, que los primeros pasos son allá del 27. El señor Watson este cogía con unos hilos y unas pinzitas, abría y trataba de introducirle. Y después, paso a paso, fueron otras gentes agregándole, buscándole la vuelta, ¿no?, hasta llegar hasta hoy en día, hasta el año, no recuerdo si el año 78 o por ahí, que realmente la inseminación artificial se desarrolló de forma industrial. La inseminación artificial sirve principalmente para los creadores de reina, para seleccionar un sángano de una colmena y ese sángano fecundar artificialmente la madre, la reina. Y sabemos que esa reina tendrá un linaje de ese sángano, porque si se fecundan naturalmente no será de un sángano, serán de varios sánganos, de diez sánganos por lo menos. Actualmente no es muy, bueno, los creadores de reina la usan, pero los productores generalmente no se usa por eso, porque da mucho trabajo y a un coste muy alto de producción y de horas. Bueno, después de la inseminación artificial, en el 2006, esto fue lo máximo que se secuencia el genoma de la abeja. Y ahí se fue progresando en temas genéticos muchísimo, se conoce mucho de la abeja hoy en día, gracias a la secuencia del genoma de la abeja. Bueno, esto es un poquito de la historia de lo que es la cría de reina, que no empezó ayer, empezó por ahí. Y cada uno fue aportando sus cosas, hasta hoy en día que tenemos un método de cría de reina, que es el método del señor, no sale por aquí, Dulit, Dulit, que es el que se usa actualmente. El método de Dulit es el método este de, bueno, de las cúpulas, sacar la larvita, ponerla dentro de las cúpulas, poner en colmenas huérfanas o semihuérfanas, y después pasarla a núcleo de fecundación, etcétera, etcétera. Ha tenido pocas variaciones del método de Dulit, y se está usando hasta hoy en día. Dulit no lo inventó todo tampoco, él tuvo la idea general y fue cogiendo de otras personas que fueron aportando en la carrera apícola. Sistemas hasta, porque las cúpulas de cera no las inventó Dulit, las inventó otra persona, por ejemplo. Y así se creó el sistema este que he usado hasta hoy en día por los creadores profesionales. También se inventaron sistemas para no ser, pero no son, para un creador profesional no son rentables, ni prácticos, sistemas de, que se encierra la reina aquí dentro, y la reina pone huevos, no me acuerdo cómo se llama esto. El cupular es. Pero para la cría profesional no es rentable. Es más sencillo hacer traslado de piquín y cosechar reina. Bueno, eso es un poquito de lo que es la historia a grandes de la cría de reina. Ahora paso a otro tema, que es el mercado de abejas reinas. Cuando les hables, les estoy hablando siempre de España en general, y de la abeja negra apismelífera. No les voy a hablar de otras razas ni de otras historias de otros países, porque hay cosas que allá funcionan y aquí no. Siempre les hablaré de la abeja negra. Bueno, el mercado de abejas reinas está en constante crecimiento. Eso ha sido porque las explotaciones han crecido muchos, han crecido muchos hace 10 años atrás, el que tenía, por ejemplo, un ejemplo, tenía 1.200 colmenas, un apicultor hace 10 años atrás, hoy tiene 5.000. Es un ejemplo, pero grande. Pero hay apicultores que tenían 10 y ahora tienen 100 o 200. Las explotaciones que ya estaban crecieron muchísimo. Después las bajas por las muertes, que ha habido muchas muertes y también hay mucha demanda de abejas reinas. La reposición, la reposición de reinas. Una reina que ya tiene 2 años, generalmente ya va en declive. Una reina que realmente produce una temporada y media, más o menos. Una temporada y media. Ha cambiado mucho hace unos años atrás. Se hablaba de 3 años, pero hoy en día una temporada y media pasa algo. La matamos, se enjambra. Deja de ser productiva. Hay muchos factores que influyen. El semen de los zánganos, que no es el mismo que era hace unos años atrás. Los agrotóxicos, que ya saben que la cera, el polen, tiene tóxico, ya no es lo mismo. Y el cambio climático también ayuda un poco a todo. Todo es una cosa que ya no es lo que era atrás. Ni los zánganos ni las abejas reinas. O sea que una buena reina, seguramente una temporada y media le sacarán un buen provecho. A la segunda temporada se le pasará algo. Y bueno, y para no tener esos problemas, hay que hacer, quitar la reposición. La reposición. Pero la reposición de abejas, cambiar la reina, la reina ya tiene su temporada por una nueva, es algo que los apicultores aún no usan aquí. No hay, es una nueva puerta que se puede abrir algún día. Y entonces el mercado seguirá creciendo más. Ya ha crecido con la compra de abejas de reina fecundada para crecer, para crecer, para hacer más conmigo, pero aún está por abrirse la puerta de la reposición. No sé si llegará aquí algún día, pero pasará mucho tiempo porque no es una costumbre. Ya costó mucho que la gente entendiera los beneficios de una reina fecundada. Pasó mucho tiempo. Y después el recambio ya lleva mucha faena. Esta abeja es diferente porque si veis vídeos o sea de otros países, es diferente y lleva más trabajo cambiar la reina y todo. Pero bueno, es una puerta que está ahí para que se abra, para que se abra crecer otra vez el mercado. Los nuevos apicultores, también, también muchas apicultores nuevos de incorporaciones que exigen una cantidad de colmenas bastante considerable y también hizo al mercado que creciera muchísimo, tanto de abejas reinas como de núcleos. El mercado está ahí, está ahí. Habemos muy pocos y como vemos muy pocos, el mercado aún no es exigente. El mercado necesita ahora cantidad de producto. El día que haya muchos, puede ser que el mercado se ponga más exigente. Eso no quiere decir que vayan a hacer una reinita de media reina y la vendáis, porque también no volverán a comprarle. Pero sí que la gente ahora necesita reinas y no pide grandes cosas. Aunque tenga una reina que le produzcan bien, que le produzca bien la temporada, que críe, que haga miel, y a ellos están contentos. No están exigiendo ni calidad, ni que sea contrarroba, nada. Necesitan producto. Para los que soy nuevo aquí, es una opción crear unas reinas. No es fácil, no es fácil crear mucha cantidad, pero unas pocas podéis hacer y hacer un pequeño negocio para comenzar y después ir creciendo poco a poco. Nunca vayáis, bueno, si queréis intentarlo, intentadlo. Cada uno, pero si queréis comenzar y hacer mucha cantidad, de principio, les será muy difícil. Si queréis comenzar a hacer 100, 200, 500, pero sobre todo si sois nuevos, no paséis de producir 500, de comprometerse a vender reinas y pasar de esa cantidad a 500. Empezáis con pocos y vais. Y lo que tiene la reina es que la vendéis y se cobra al momento. No tenéis que buscar el mercado, no hay que buscarlo, pero vienen solo, los clientes vienen solo a vosotros, vendrán. Al principio yo soy nuevo, bueno, tenéis un poco de publicidad y nada más, pero nosotros nunca hemos tenido que salir a vender. Hicimos en su época una página web y a partir de ahí nunca nos han faltado clientes. Hemos tenido época más buena, época más mala, pero siempre ha hecho falta de reinas. Y hemos llegado a una capacidad de producción que si queremos aumentarla exige mucha inversión, tanto económica como en persona, en gente. Y a veces lo hemos pensado si damos un paso más o no, porque damos un paso, hay que decirte que es un paso grande. Y decidimos que no, nos quedamos con lo que tenemos y producimos hasta donde podemos. ¿Será la edad también? Después tengo a mi hijo que sí. ¿Quias apañar a él? Si quiere. Ya me voy cansando. Bueno, de cifras de datos sobre ventas, de abejas reinas y todo eso no hay. No hay porque no estamos, los apicultores, no estamos, los creadores reinas, no estamos aglomerados, no sabemos lo que se vende, la cantidad, la calidad, no sabemos nada. Cada uno hace lo que puede en su casa y lo vende. Estos son datos que no vamos a pasar, que son de producción general del sector apícola, pero de cría de reinas no hay datos. Solo los datos que puedo decir, los que conozco yo, los míos, los de los demás, la verdad que no se sabe mucho. Bueno, el mercado de reinas, el mercado de reinas, cuando los apicultores, los productores compran reinas, el uso que le hacen. Empezamos a las reinas fecundadas. Tampoco tengo datos exactos, pero sé más o menos para qué la usan los que compran. Y vamos a decir que el 95% o el 98% de las reinas fecundadas que se venden son para producir nuevas colonias, para hacer nuevos núcleos. No se usan para recambio. Es un porcentaje muy bajo de los apicultores que compran una colmena para recambiar una reina. Generalmente, es cuando se le mueren y le ponen una reina fecundada nueva. Ese es el único recambio que hacen. Pero la mayor parte de las reinas van a producir nuevas colmenas, a recuperar bajas, a ampliar la cabaña apícola, etcétera. La reina fecundada no suele fallar. Si falla es por un problema que puede llevar la abeja reina misma o un problema del núcleo o de la colmena donde se va a introducir. Si un día cogeis 100 reinas, por lo general, tendrían que ir las 100. Las 100 tendrían que tener postura, que ser aceptadas. Puede que le falle en 2, 3, pues o normal. Pero por lo general, la reina fecundada, si compran alguna vez, no tienen que fallarles. Y va, que no tienen falla. Bueno, los fallos puede ser que la reina esté mal, que la reina empieza a poner, que quedó mal fecundada, empieza a poner una temporada y después deja de poner que no tuvo la cantidad de sangranos suficientes, semen de los sangranos suficientes para poner durante toda una temporada. Y bueno, y que el núcleo tenga algún problemilla donde lo hacéis, una reina virgen, etcétera. Estaba con el tema de las reinas fecundadas. Bueno, generalmente se usan para eso. También hay reinas, reinas vírgenes. Las reinas vírgenes son aquellas que nacen, se enjaulan, van también en la misma jaula con abejas, con tres abejas y se envían. Las reinas vírgenes generalmente son usadas para hacer núcleos, nuevos núcleos. Hay una diferencia de costo muy grande entre una reina virgen y una reina fecundada. Y mucha gente compra reinas vírgenes, hacen más cantidad con reinas vírgenes, pero las reinas vírgenes no dan la garantía de ser aceptadas el 98% o el 100%. Puede ser así. Si va muy mal la cosa, el 50%. Que empiezan, que salen, vuelan, se fecundan. Si va muy mal la cosa, el 50% se le fecundará. Lo normal es que esté en el 60, el 70, el 80 y ya si tenéis el 90, ya es un... Es realmente que es... Porque hay una diferencia de 5, 18, 18 y 5, bueno, los números saquen ahí de precio. Hay una diferencia muy grande de precio. La reina virgen es muy fácil de producir también. La reina fecundada lleva todo un proceso que hay pérdidas y mucho trabajo mucho trabajo de por medio. Pero generalmente son para producir nuevos núcleos las reinas vírgenes. Las realeras. Nosotros realeras para la venta no hacemos, pero también es una opción. La realera es mejor aceptada que una reina virgen por lo general. La aceptación va por semana también antes de poner una reina virgen. Hay una semana que pueden poner 100 y tener un 80% de aceptación y a la semana siguiente pasa un cambio climático, meteorológico o sea y pueden tener 60% de aceptación. Las realeras son... La reina siempre nace dentro. Las abejas por lo general no destruyen realeras. No destruyen si no están estresadas. Que destruye una realera es otra reina vieja que esté ahí que se nos haya quedado o una reina virgen. Si no le damos golpes y las transportamos bien siempre son mejor aceptadas que las reinas vírgenes. Cuando... ¿Por qué no vendemos realeras? Por el transporte. Porque hemos enviado si algunas han llegado bien, otras mal y al final decidimos no vender realeras porque el transporte hay golpes, movimientos, etc. y hay donde fallan. Nosotros las sacamos de la colmena donde están las realeras y las introducimos al momento. Al momento. Entonces tenemos poco fallo porque no tiene mucho manejo. Mucho manejo. Voy muy... Voy muy deprisa con el tema. Si alguno... Está perdido un poco. Bueno, pero vais cogiendo lo que es un creador de reinas comercial. La idea. Ya veo algunos que han estado antes en los cursos ahí que ya... Que muchos cursos y ya... Monseñor acá que no me acuerdo del nombre. Y han hecho curso de cría de reinas y más o menos un repaso de esto. Montar un creador de reinas comercial. También se pueden montar un creador de reinas con dos colmenas. Bueno, un creador de reinas para vosotros mismos con dos colmenas. Pero yo les un creador comercial les voy a hablar lo que es. Después las preguntas si quieren cómo se hacen a menor escala hablamos. Un creador de reinas comercial. Por un lado hay que tener colmenares de producción. Colmenares son colmenas normales. Hay que tener colmenares... Que esos colmenares llevan su alimentación, sus traslados a diferentes floraciones, la sanidad, el manejo normal. Hay que tener cuanto más colmenas, más reinas podremos hacer. Colmenares de producción. Después hay que tener por otro lado un colmenar de producción de realeras. Bueno, aquí no tengo de que salen... Que las realeras salen de aquí, de las cúpulas. Un colmenar de producción de realeras puede ser un colmenar de 30 colmenas para producir realeras. Nosotros con 30 realeras, con 30 colmenas, podríamos producir unas 800 a la semana, más o menos, cuando estábamos con más producción. Bueno, es el... Colmenar de producción de realeras está en un lugar físico que solo se usa para eso, para producir realeras. Y hay que estar de continuo, casi cada día estar ahí alimentando, haciendo las vainas y todo. Vale, colmenares, colmenares, un colmenar de producción de realera, la producción de abejas para llenar los babies de recomendación. Es otro dentro de cinco o seis cosas que tenemos en un criadero comercial para que vean que da mucha faena. La producción de abejas. La producción de abejas se hacen de los colmenares. Esos colmenares están ubicados para producir abejas y se pueden producir abejas a granel para llenar babies o mediante cuadros, mediante cuadros con crías. nosotros usamos después, más adelante veréis foto, usamos los cuadros con cría, con esta, hemos probado de todo, hemos probado en paquetes, en paquete de abejas con babies pequeños, pero nos lleva mucho trabajo y mucha exerción, se iba la abeja por un lado, se morían, son más pequeños los babies y optamos para trabajar con esta abeja con cuadros con cría, o sea que como un núcleo, no es el cuadro entero pero son medios cuadros y los cogemos con abeja y cría y formamos como un núcleo pequeñito. Entonces, ahí, al tener cría, la abeja no hace abandono, no hace abandono del baby y bueno, y una vez que está formado le introducimos la realera y listo. Con babies de solo con abeja desnuda o no sé o tipo paquete es más difícil la producción y yo lo he vivido y yo de unos compañeros que están que siguen luchando siempre siguen teniendo problemas con el tema de poder hablar de babies solo con abejas. Otra sección que tenemos dentro de un creador como se veina son los babies de fecundación los babies de fecundación como vieron a ver en la primera foto esa foto es una foto que quedó bonita pero no es para así no se deben ponerlos eso no son cajas grandes son cajitas de este tamaño que están divididas al centro y tiene para dos piqueras para producir dos reinas eso es un colmenado de producción de producción de reinas de babies de fecundación estaba por aquí de babies de fecundación pues mira aquí tengo la foto del colmenado de producción que siempre hay que estar buscando buenas colmenadas sin alza con alza como lo queráis lo que hablé del colmenado de producción de releras que es un colmenar aparte producción de abejas donde están los primeros colmenares que siempre tienen que estar en buenas floraciones para producir abejas tanto los que les comentaba el cuadro el cuadro con abeja por lo general lo sacamos con abeja operculada cerrada y si no en producción en paquetes para los babies y los babies de fecundación son esos el blanco que ven son para producir con abejas solo con abeja con paquete de abejas y el gris que está más arriba son para producción con los cuadros que están a la derecha es un cuadro lastro que se parte a la mitad que ya habrán visto y ponemos las dos mitades con esa abeja es suficiente ya veis poca abeja pero una vez que nace toda esa cría toda esa cría el espacio se queda completo de abejas y ya es suficiente para producir para introducir las realeras a reina virgen y que se fecunde la reina eso se hace hacemos por lo general podemos hacer un colmenar grande que caiga para 500 o dividirlo 250 por un lado en diferentes sitios vamos a hacer un colmenar esos esos babies tienen que estar cerca de otros colmenares grandes de producción de de producción de miel nosotros nosotros siempre nos movemos en zonas que hay muchos apicultores porque eso además no tenemos el problema de que hay otras otras especies de abejas como la amarilla siempre donde nos movemos la gente usa la abeja negra y eso al movernos al ubicar los babies de fecundación en zonas que hay muchos colmenares de otros apicultores tenemos la seguridad que hay muchísimos sánganos no tenemos por general no hace falta producir sánganos como vamos trasladando el criadero lo vamos trasladando a zonas de polen y de néctar y no lo tenemos siempre fijo y cerca de otros colmenares necesitamos producir sánganos nos aprovechamos los sánganos de los demás colmenares aparte que están aparte que están los nuestros cerca también no solo de los demás bueno ese es otro colmenares bueno vamos a ver la organización de un creador comercial los babies de fecundación después otra parte del trabajo de un creador comercial es la recolección la recolección de abejas es revisar los babies revisar todos los babies cogerla es un trabajo manual que más o menos coger 10 reinas puede llevar puede llevar una hora para alguien que no tenga mucha experiencia coger 10 reinas en jaulallah es abrir la caja bueno es muy fácil es abrir la caja coger el cuadro mirar el cuadro encontrar la reina una vez que se tiene la reina en la mano se pinta se pinta con boli con lo que sea se pone la reina dentro y de la misma caja se cogen 5 o 6 abejas y se ponen con la mano dentro y una vez que están las abejas y la reina ya está pintada dentro se coge y este es el resultado ya tener las abejas fecundadas dentro una vez que queda huérfana ese baby esa colmenita lo que se hace a la tarde se deja a mediodía o al día siguiente se le vuelve a introducir una realera a punto de nacer ya tenemos ya tenemos coordinado que vamos que para tal fecha vamos a cosechar pero para esa fecha ya tiene que estar a punto de nacer otra tanda de realeras para poder otra vez meter una reina y así hacer un ciclo cada 15 20 días se va cosechando una reina y se va introduciendo otra nos vamos a poner de cada 20 días si pudiéramos tenerlas más días poniendo dentro del baby sería mejor para todos pero la exigencia del mercado no nos deja tener mucho tiempo la reina porque hay que estar hay pedidos y hay que cumplir o sea que se saca se vuelve a poner y se espera 20 días en primavera es todo muy fácil después que va cayendo la primavera nos trasladamos para que siga fácil pero si se queda en estático en un sitio una vez que cae la primavera ya todo se vuelve a complicar hay menos zángano menos polen menos néctar y se va haciendo más difícil producir reinas o sea que si vais a hacer aprovecháis los picos máximos de primavera para hacer reinas y para sacar reinas de calidad porque la calidad de la reina es muy simple es tener una buena caja que todos tienen una buena caja una buena colmena que una cría muy bonita que de mucha abeja mucha miel esa colmena de esa colmena sacarán las larvas y las introducirán aquí y la pondrán dentro de una colmena huérfana los listones los listones los listones los pondrán por general se ponen dos pondrán dentro de una colmena huérfana o un núcleo huérfano bien poblado y bien alimentado y la base de una buena reina es una bueno sacarla de una buena madre una buena alimentación mientras está a la derecha se ven mientras están abiertos a la derecha se ven las celdas abiertas esos esos cuatro o cinco días que se están alimentando que tengan una buena alimentación que la la abeja que va a alimentar esté bien alimentada para que pueda sacar una buena calidad y la alimente bien y una vez que está cerrada ya la la cúpula ya no hay nada más que hacer ahí es solo esperar necesita la humedad y temperatura esperar a que nazca y una vez que sale a volar que se fecunde muy bien con los ángulos y esa es la base de una de una buena reina no hay más no hay mucho más historias lo demás es todo marketing una buena alimentación mientras está abierta y una buena fecundación lo demás o sea que que es muy es muy simple crear reinas digo pero hay que hacerlas en el momento adecuado en el momento adecuado y con la y ya cuando cuando la cosa flaquea ya hay que tomar otros métodos de alimentación etcétera para seguir produciendo reinas de calidad estaba en estaba en eso en la reina fecundada bueno después otro tema que se que en un credo comercial es la distribución la logística la distribución es bueno una vez que están las reinas aquí pueden estar igual una semana una semana enjauladas no es conveniente nunca es conveniente tenerla lo antes posible de siempre pero si está una semana enjauladas no pasa nada o sea que tener la precaución de darles un poco de agua cada día de mojar la jaula por encima para que la deja tengan agua y bueno y que tenga y que tenga el alimento el alimento está aquí esto es azúcar y miel para el mercado interno de España no hay problema si fuera para exportación no puede llevar miel no puede llevar miel el candy habría que usar una alguna otra pasta pero las pastas si disculpa tiene el problema que si cogen se movió que si cogen aire se ponen duro y pueden quedar como una piedra la pifonda todo eso es conveniente usarlo pronto si se usa pero si lo hacen azúcar glas y miel nunca queda por lo general nunca quedará duro no hay problema y es más extractivo para la abeja y más nutritivo para las abejas que están dentro porque lleva miel la reina que está aquí dentro ahora está digamos menos alimentada cuando a medida que pasan dos días se le encoge el abdomen no es como esa reina que ven dentro de la colmena que está poniendo huevos que está grande se le encoge el abdomen porque no está bien alimentada pero esto no es problema puede estar una semana ahí o inclusive más si estuviera más habría que cambiar las abejas las abejas nodrizas se habría cambiado por otras nuevas se le encoge el abdomen porque no tiene buena alimentación pero una vez que pone la colmena que está aceptada y la abeja la empieza a alimentar otra vez se fue no hay caso si hacemos esto lo saco y vuelvo a poner así la abeja la vuelve a alimentar y la reina empieza a poner huevos y otra vez el abdomen se le pone se pondrá grande o sea que si la veis pequeña en principio disculpen un momento a ver si podemos no esto no que se ha movido aquí lo quito un momento lo vuelvo a poner y se soluciona el problema es como ese es el cable bueno ya va a ir bien hasta que se bueno estaba en el tema de la reina fecundada las reinas que producimos generalmente son reinas que no pasan más de dos o tres días dentro de la jaula siempre tiene siempre mejor que que la reina que que la reina pase menos días dentro de la jaula para que emita más feumona se empiece a poner más pronto etcétera etcétera pero por general no hay problema si pasa una semana no se le da problema bueno una vez que está muy fácil las metemos dentro de las dentro de este soporte y dentro dentro de una caja de cartón y en la empresa MRV que es la la empresa única empresa que de transporte que tiene para animales vivos en licencia para animales vivos la enviamos la ponemos una tarde a las 7 de la tarde por ejemplo y al otro día la reciben la reciben en cualquier parte de la de España y generalmente este año no hemos tenido problema por allá algún año no la entregaron en tiempo me acuerdo en Portugal estuvieron como cuatro días y llegaron vivas inclusive digo pero bueno eso depende de la época del año si nos pillan estas calores que no creo que quede ninguna viva por lo general no se le va ningún problema en los envíos son rápidos y bueno otra parte de un creador comercial es esto las charlas estar constantemente aprendiendo y divulgando o sea que si volvemos para atrás esto es es un es diferente a hay que llevar todos esos pasos diferentes a sacar miel tener un creador comercial de reinas lleva más lleva más más trabajo que está constantemente toda la semana hay que estar encima de él ya sea en temporada alta ni hablamos hasta sábado domingo y después ahora ahora menos ahora con cuatro días a la semana ya hacemos todos los trabajos pero aparte de llevar el creadero todo hay que acuérdense que hay que llevar las colmenas que las colmenas estén bien de salud hay que trasladarlas y etc no es solo el creadero hay que llevar y bueno y eso lo hacemos lo hacemos entre dos personas ahora tenemos la ayuda de Tomás somos tres de momento y bueno llevamos ahí cuatrocientas quinientas cajas y producimos por decir algo este año hemos tenido medio producción pero dos mil tres mil reinas cuando cuando nos dedicamos solamente a las reinas ahora hemos dedicado un poco más a núcleos y menos reinas bueno ubicación de un creadero la ubicación física de creadero que no lo podéis poner en cualquier sitio es fundamental polen y necta es una zona que esté bueno las condiciones climáticas por más que queramos va a haber lo que hay pero que no que no sea inferior a 20 grados y no haya vientos muy vientos muy de mucha velocidad una protección del viento de donde viene el viento una protección y abierto hacia adelante agua de exposición una caseta para hacer los trabajos de traslade porque se puede hacer en el coche en cualquier lado pero cuando se hace mucha cantidad no se puede trabajar incómodo tener zánganos lo que les hablé hoy tener zánganos alrededor del colmenar no tener un colmenar de producción de miel cerca cerca digamos a 500 metros porque ese colmenar lo que hace es pillaje y puede transmitir enfermedades al colmenar y también herramientas propias del creadero los guantes los sostenillos que se usan los modelos de todo lo que usamos en el campo no usarlos en el creadero para no para no llevar problemas de alguna enfermedad o algo muy bien todo muy simple ¿cómo voy de tiempo? sí queda una hora una hora vale gracias ¿cómo le expliqué? 45 minutos con los 15 días entonces vamos a lo que le expliqué nosotros trabajamos hemos tenido para probar alguna otra raza pero solo para hacer unas pruebas y al final nos da más trabajo nos da más trabajo y decidimos no tener más solo trabajamos con Apis Melifera tuvimos un año para probar alguna otra raza pero nos dio más trabajo y el trabajo ahí teníamos suficiente y dijimos no nos la sacamos de encima trabajamos con Apis Melifera seleccionamos seleccionamos las madres de todos los colmenares vamos seleccionando las mejores y las llevamos a la parte material física del creadero y ahí hacemos una pequeña selección de bueno que no tengan nocema que limpien unos test de limpieza y de agresividad no hay que hacer mucha cosa solo con levantar la tapa de la caja sabemos si agresivo o no que se llaman unos test de calidad hacemos unos pequeños test de calidad y bueno y aparte de esas que llevamos si llevamos 30 o 40 saldrán unas madres por lo general no hay que solo elegir una porque una puede durar una semana y a la semana siguiente pasó algo y bueno y hay que tener más de una seleccionada y ya las colmenas que van ya van saneadas ya van saneadas van bien de sanidad y si hubiera algún problema de sanidad se quita y se pone otra y bueno y una buena nutrición siempre el creadero hay que estar alimentando alimentando salvo esos esos 20 días que son picos de néctar y polen hay que dejar alimentada porque ya es una locura ya se enjambra todo se va todo y más o menos eso la selección es a ojo como les expliqué las mejores colmenas la llevan para el creadero y de ahí sacan madres y después si están bien alimentadas y bien fecundadas saldrán unas reinas unas buenas reinas ya para seguir a un paso siguiente ya se necesita digamos demasiada inversión y hay que trabajar con genetistas con historias y aún no estamos para dar esos pasos es una selección básica de lo mejor que hay y bueno y la gente algunos se quejará pero la mayoría de la gente no se queja siempre alguna puede fallar madre no sé si esto mejor como tengo poco tiempo mejor paso y les muestro vídeos que explicarles y durante el vídeo les voy explicando cómo hacemos las cosas estos están en vídeos introducción fecundaciones enseñanza en cuadro vale ahora una cosa como no hay tengo mucho tiempo pasaremos unos vídeos de cómo vamos trabajando paso a paso el creadero y les voy explicando ahí de lo que no les haya explicado si no nos dará el tiempo para todo el que lo encuentra aquí vale esperemos que nos vaya bien todo que dice abrir con a ver este reproductor si va bien es el creadero bueno desde el 2015 o sea que teníamos todos juntos esas son las colmeras son colmeras que están divididas al medio de un lado de la reina de un lado de huérfano las casetas que hablamos para hacer picking para trabajar sin la careta adentro hacer picking y ahí aparecen ya los fecundadores los veis de fecundación que están partidos por la mitad para dos reinas y cada fecundador tiene tres medios cuadros lastro los cuadros que se partan a la mitad tres medios cuadros lastro más o menos ven que están en zig zag y una separación no pueden estar en línea para evitar que las reinas se confundan entre en el otro hay un lado del otro etc bueno lo adelantamos y se puede poner tanto en zonas abiertas como en zonas de bosque los fecundadores no digamos un bosque tupido pero si hay si hay muchos árboles no hay problema se puede poner dentro dentro de los árboles sería conveniente que no estuvieran sobre el piso que tuvieran una pequeña altura así una base algo que no estuviera porque no es natural que la reina tenga que salir de abajo y meterse debajo las abejas por lo general a una altura sería conveniente pero como lo vamos tratando continuamente tres veces nos supone mucho trabajo y las dejamos ahí y no solemos tener problemas ahora Chilefer ha dicho que le ha ido mejor en el piso por el tema que ellos tienen velutina que le ha ido mejor en el piso entre la hierba que ya tenerlos levantados como lo tenían antes o sea como que sin querer sin querer ya la dejamos ahí bueno eso más o menos está la producción de realeras y los babies si se tienen todos en el mismo sitio mejor para no andar trasladando eso es un es una reina que se ha extraviado cuando sale a fecundarse y se posan por ahí en un árbol si no se nota es así como veis las colmenas de producción tienen un trozo de excluidor veis que es amarillo que se ve ahí donde está el trozo de excluidor es donde está la parte huérfana porque las reinas salen a fecundarse y a veces la abeja huérfana empieza a llamar y se mete una ahí y nos rompe todas las realeras del otro lado está la madre que pone huevillo vale esto ya está ahora pasamos al así es como se prepara se agranda más bueno ahí lo que le expliqué el excluidor de la parte del excluidor está la zona huérfana cuando firmamos esa época había mucho pillaje era una mala época una mala época y pillaje ya va a decir que había mucho y había que usar humo y eso ya es cría que está avanzada que hay que quitarla de ahí y revisar también que no había una relera natural de ese lado está la la madre la abeja reina poniendo estos vídeos no están hechos por profesionales ni ni para banderas están hechos lo que es lo que lo que sale no está hecho para está hecho lo que sale y está y está como están de ese lado está la la abeja reina poniendo lo conveniente es encontrarla y y poner una cajita para para poder trabajar tranquilo de no matarla no apretarla hay una historia por ahí apareció ahí la tienen una vez que la que la madre está a salvo se pasan los cuadros esos son cuadros que tienen cría abierta se pasan para el lado huérfano donde no hay reina que esos cuadros atraerán a toda como tienen cría a larvas atraerán a toda la abeja nodriza y ese es el motivo de pasarlos para el lado y del lado donde está la madre se pondrán los otros cuadros que está la cría ya naciendo entonces la madre tendrá espacio para seguir poniendo esos son colmenas autosuficientes que no hay que no tenemos que tener otra colmena para que para aportar cría que la misma colmena aporta cría abierta y con una con una colmena ya y es sí que es pequeña pero le ponemos menos cantidad de veleras y la calidad de las celdas es la misma que si usáramos una colmena con doble cámara de cría en vez de le ponemos una 25 una colmena grande se podría poner 60 entonces hacemos menos cantidad ponemos menos cantidad para conservar un poco la calidad de las realeras bueno una vez que está ya ya está hecha la faena se suelta la reina ese sistema de seguridad para que no se pase se podría hacer mejor pero bueno hacemos lo que menos se podría hacer mejor eso es cierto ¿no? siempre siempre que vamos a crear veleras hay que ponerle agua con azúcar en ese caso está con medida y todo porque estábamos haciendo un experimento pero no es se le echa nomás y ya está agua con azúcar y ya está bueno ya está preparada la colmena para introducir para hacer reinas ahí esto es una colmena con doble alza y estamos a principio de temporada no están no están en su mejor momento las colmenas pero hay que empezar la cría reina que empezó la pronta pronto los alimentadores eso no son los mejores porque llevan muy poco muy poca capacidad eso en una hora se lo limpian hay que tener más la reina está 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 en la caja ahora lo que lo que tenemos que hacer es bueno lo que hay que hacer es sacar toda la cría abierta y pasarla a la caja de arriba y un poco de miel y debajo quedará la madre ahora vais a poder ver un medio cuadro que estaba ahí dentro de 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 babies solo tiene miel siempre que dejemos la reina abajo es conveniente dejar un cuadro con huevos o con algo para que la reina no se deprima pues si la dejamos totalmente vacía debajo de cría siempre va a intentar irse para arriba de toda forma y puede que falle el excluidor o cualquier cosa y se nos pase y nos quedemos sin trabajo ese cuadro se podría dejar abajo pero como la cosa es muy reciente aún están las tiras de cuando cuando usaba cuando usaba las tiras de esa aunque alguna porque se recuerden que es al principio no sé si era febrero eso que se está haciendo hay pillaje los medicamentos químicos y hay que quitarlos una vez que se empieza a hacer cría de reinas hay que quitarlos hay que quitarlos dentro de las cajas que se usan para crías realeras porque por el rechazo etcétera ese será un cuadro con todo con abeja con huevos con larvas pequeñas que es lo que va a traer la nodriza siempre siempre buscamos que las nodrizas vayan a donde nosotros vamos a poner el listón para crear realeras bueno ahora simplemente le pongo cuadros dentro cuadros vacíos para que la reina siga poniendo se alimenta un excluidor y el alza arriba y y esa colmena ya puede se puede usar para para hacer realeras o para continuadoras continuadoras que hacemos las realeras en un starter una cosa y las pasamos a ellas para que continúen y así el starter nos queda libre para hacer otra tanda cada dos o tres días se puede hacer continuadoras realeras vale por lo que hay que usar cuadros sobrados si hay y bastante alimento y y algo de proteína si no hay en ese momento se le pone el excluidor bueno esto igual lo corto para así vamos adelantando y ya está primero vimos una colmena dividida vertical horizontal bueno lo que sea dividida del medio vertical y ahora la horizontal dividida que las dos funcionen para que la reina después que tenemos las colmenas viene el hacer el traslado el traslado no van a ver mucha tecnología es muy simple y ya están los listones preparados se pone nosotros usamos siempre jalea y y la jalea pura no la diluimos jalea pura una gota y al tener jalea eso facilitará cuando dejamos la lavavita para para que quede dentro de la cúpula para que sea más fácil dejarla y además para que no se deshidrate el el tiempo el tiempo no es si tienen condiciones normales no es que vamos a estar una hora haciendo eso pero tampoco hay que apurarse mientras mientras la jalea tenga ese color blanco que más o menos tenga la misma tonalidad que la larva no hay problema cuando la jalea se empieza se empieza ya a secar eso empieza a ponerse un poquillo de color medio medio este color aquí medio amarillo si empieza a cambiar el color pero mientras la sea si están haciendo si están media hora para hacer un listón bueno no pasa nada mientras la tonalidad de la larva de la larva que cogen cuando la depositan y la jalea sea la misma no hay problema el único que esto que no le puede dar cuando están haciendo la cúpula no le puede dar ni el sol ni el aire después si lo hacen en una caseta en una caseta dentro del coche no tendréis problema bueno después se cogen hay utensilios para coger ese es el piquín chino se puede hacer con el piquín chino que es este que creo de tener alguno ahí después está el de metal que es el piquín suizo y después están los pinceles y según lo que lo que les quede más cómodo si empezáis con una cosa después va a costar cambiar la la próxima el pincel es muy fácil porque una vez que se moja con jalea suele pasar el pincel y la larva se pega al pincel no hay que entrarle por debajo como con el piquín suizo del chino bajan se pega y la suben y la depositan como ya les dije que al principio que no iban a aprender a hacer realera aquí pero bueno pero van a tener una idea hacer reinas pero van a tener una idea de cómo se hace una vez que está hecho es por qué si tienen un ayudante uno está dentro de la caseta y el que está afuera va recibiendo el cuadro y lo pone dentro y hasta el espacio ya estaba alimentada se acuerdan que estaba alimentada es solo poner el poner los el cuadro con los listones y esperar a los 10 días a los 10 días y hay que y hay que quitarlas si hay que producir mucha lo que se tiene ven que detrás hay otra otra línea de colmenas preparadas hago una línea de un día una línea de 10 y espero 2 o 3 días hago otra línea de 10 y espero 3 días hago otra línea de 10 entonces tengo 3 líneas de 10 por 25 tengas son 250 más o menos de realeras no van a salir 250 salgan 200 estamos contentos entonces cada 3 días podemos producir 200 y cuando ya llegamos a la tercera línea igual los días la primera ya va a estar libre porque ya van a tener 9 días casi 10 días y ya podemos quitarla y la primera línea ya estará libre para hacer otra vez y así cada 3 días vamos produciendo 200 reinas cada 3 días pero bueno tampoco es ponerla abandonarla a la semana mientras se hacen otras faenas hay que ir y romper realeras naturales porque como hay cría abierta y todo siempre la abeja va a tender a ser va a tender a ser celdas naturales porque esas celdas naturales puede que la abeja haya cogido una larva de más edad y nazca cuando se vamos a los 10 días va a ser casi imposible digo pero si nos despistamos 11 días puede que nazca esa reina natural antes que la nuestra y nos rompa la nuestra el pillaje estaba en esa época que hicimos los 10 bueno revisar un cuadro por cuadro cuando comenzáis hoy de nuevo recomiendo sacudir y mirar bien como decimos y mirar bien que no pasa nada que sacudamos la abeja vuelve otra vez y romper realeras natural la abeja en poco tiempo ya está otra vez ahí inclusive si tenemos celdas reales dentro porque sacudamos y tenemos estrés no van a ir a romper las galeras nuestras no son tan ellas mismas no se van a ahí está el cuadro con galeras una vez que rompimos con las galeras estamos seguros ya que no nos nacerá una y podemos estar tranquilos bueno eso es sigue lo mismo no se como voy a tiempo sigue lo mismo si sabemos si sabemos que que el día 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 x no van a hacer un día antes por lo menos tenemos que ir a hacer a hacer los babies para para introducir esas galeras las galeras por lo general se introducen cuando menos problemas tienen a los 10 días 10 días después el día 0 el día que lo hacemos no se cuenta el día siguiente se cuenta el día 1 y cuando llega el día 10 ese es el día el mejor día para sacarlas y que se puede mover que no hay pérdida etcétera que se puede mover e introducirla en los núcleos los babies nosotros lo podemos hacer de varias formas podemos ir con cajas recolectoras y recolectar cuadros y ya tener como ven atrás los babies ya distribuidos y prontos para recibir los cuadros o también se puede ir con el cajoncito y al culminar ir sacando los cuadros y poniendo directamente el cajoncito lo que lleva más trabajo porque hay que mover más material y todo con las cajas de transporte que sirven tanto para hacer núcleos también nos dedicamos todo el día a sacar cuadros esas cajas tienen una buena respiración y como ya los cuadros traen miel no hay problema todo el día sacamos cuadros los dejamos en el almacén y al otro día nos dedicamos a formar babies esa abeja ya está ya está orfanizada porque las recogimos juntamos de muchas colmenas pasamos todas las noches juntas y se podrían sacar directo poner los cuadritos dentro del baby y poner la velera dentro del baby si se quiere o se puede esperar al otro día ya hay una orfanización y para hacer núcleo también funciona bien vais con menos material encima del coche vais juntando cuadros ponéis y al otro día veis que lo que se ve es una malla en el techo una malla metálica tiene y encima una chapa para que no vea el sol una chapa esos son los cuadros podemos poner los dos y el tercero es de una esconsera nueva con lámina el tercer cuadro ya les dije que se podría poner al mismo momento la celda real de alimentación por lo general eso no llevan pero por lo general llevan los cuadros llevan la corona de miel y no hay que usar alimentación tampoco son pocas las veces que usamos alimentación en ese tipo de babies bueno esa formación de babies transporte de regalera usamos mucha tecnología como veis es una bolsa con una bolsa de agua caliente ya está a la regalera le ponemos el bulo para que no se para que vayan protegidas sobre todo para si tuviera el bulo bueno este sistema se le pone el bulo entonces y ya va protegida y así y ya tienen diez días es muy importante no sacarla cuando ya está madura la cera ya está ya está dura y bueno y las ponemos ahí en una de esta o en Ecuador hay una bolsa de agua caliente que si si baja tienen que estar a 35 grados las veleras pero si bajan a 25 grados con esos días no hay problema puede que se que no nazca en el día que tienen que nacer que nazca en el día anterior porque le bajó la temperatura pero no suele haber más problema que eso y bueno después hay que introducir las introducir las veleras dentro de los babies esos son los babies de experimentación triple el socio que tengo ahí aún no estaba muy muy práctico va poco a poco pero bueno ya y ahora ya está mejor eso es un núcleo de experimentación con cuadro entero y bueno ahí se pone se le introduce la velera la velera se puede la velera está enganchada aquí se puede quitar se puede quitar y meter sin este sin este aparato y meter ahí directo como vieron la anterior pero no no porque ya está pero lo que pasa que si depende de la cantidad de material que tengáis si tenéis mucho material lo mejor es quitarla ya directamente con esto con el potacúpula y meterlo directamente con el potacúpula no quitarla de aquí porque al quitarla alguna se puede romper pero depende de la cantidad de material que tengáis disponible para trabajar la introducción es muy simple es siempre hay que echar humo siempre con la abeja ibérica echar humo bastante humo no pasarse que la abeja se estrese pero con la abeja ibérica el humo es fundamental y ya está introducido introducción de releras vale esos son los babies y las releras con 10 días pueden ir tanto en las podéis transportar en una caja siempre que no no es el sol ni el aire depende de cómo esté el día en una bolsa de plástico también meter una bolsa de plástico ahí y la puedes para atrás para el momento que la vais introducida bueno imagino que será lo mismo lo que viene después está la introducción con ya con la reina nacida una reina virgen y con los rulos lo introducimos tiene tiene alimento aquí se le pone alimento aquí las abejas con el alimento y la reina se libera ahí lo puede liberar tranquilamente bueno con ese alimentador simplemente si las temperaturas no son no son muy bajas se puede poniéndole dejándole el héroe ahí es suficiente la deja va la libera y ya está eso es una forma de ponerla pero depende de la época del año las temperaturas etc si hace frío lo conveniente es y bueno y no tiene mucha abeja es ponerlo dentro si hay bajas temperaturas a principio de temporada también otra forma es ponerla encima encima de los cuadros y ponerle el alimentador contrario y ya está introducido es lleva menos tiempo introducir reinas vírgenes que introducir celdas reales porque es simplemente levantar y poner la cajita bueno alguna vez hemos también introducidos con las reinas virgen con estas cajas no nos han dado tan buen resultado tienen más alimento si el núcleo no está bien poblado de abeja le cuesta sacar alimento y está muchos días dentro con el bolito si el núcleo tiene mucha abeja se llena todo el tapón de candy de azúcar con miel si queremos que se libere pronto solo le tapamos la punta aquí este trozo con candy y listo esos son núcleos que como están débiles los usamos para sacar las reinas son núcleos que vemos que no van a progresar mucho y lo que hacemos es sacamos las reinas ponemos otra y lo usamos para en vez de tener un baby también el núcleo está flojo de abeja para producir reinas y los que están bien y los que están bien de abejas y de cría de todos ya para se dejan para la venta una vez que ya están introducidas y pasaron 15 días si son 20 mejor se busca la reinas y se enjaula lo que hablamos hoy hay que mirar el cuadro que tenga que los huevos estén en el cuadro bien puestos estén unos cerca del otro que no estén uno sí uno no que estén continuos los huevos o sea haya 10 huevos pero que estén continuos si los cogemos muy pronto las reinas en cambio si esperamos más días tenemos más seguridad de que está poniendo mejor y también es mejor para nosotros porque nos dejará más cantidad de cría para la siguiente generación de reinas para el cliente mejor bueno aseguramos bien que este pone bien y para nosotros también pero a veces no se puede a veces a los 15 días por lo general en primavera en primavera vamos a los 15 días y está y está todo puesto digo entre entre dos personas se pueden sacar cien reinas al día así trabajando ocho horitas ocho horas y se pueden hacer unas cien reinas con ese con ese sistema porque también habráis visto las otras jaulas las las jaulas amarillas esas que son muy parecidas a esta creo no sé si hay alguna por ahí que también se podría se puede coger poner sobre el panal introducir y coger abejas muy fácil pero con ese sistema no sabemos la abeja que ponemos si puede llevar una barroba no puede llevar una barroba la cantidad apretamos alguna y no no controlamos cantidad de abejas con este sistema jaula controlamos cantidad de abejas otro tema es que estas jaulas pesan tres veces más que esta por la cantidad de alimento que lleva y también es un poco más dificultoso porque tiene un muy grande esto para poner el dedo y una vez que tengamos la veina meterla dentro si no pensáis pintar la veina solo cogerlas cuando ande la veina por ahí por ahí encima la ponen encima la reina y unas abejas y clac para adentro sin apretar la cabeza y ya tenéis la reina si no tenéis que pintarla bueno esto puedo generar los los creadores de reinas que hacen muchas todos se han pasado para este tipo de jaulas las jaulas americanas inclusive se dice que que hay un poquito de olor a la feumona en la jaula el plástico para aceptación pero como no tengo como investigarlo no sé si es cierto hay un poco para chuliar como tenía tres abejas en núcleo me saqué la careta y dije bueno bueno más o menos aquí habéis visto todo todo lo que es el proceso en vídeos de tiempo como vamos pues en cinco minutos quedará aún media hora podemos hacer ya preguntas como te apetezca ahora un poquito de núcleos voy por lo que pero el tema de núcleos más o menos lo tenéis cada uno lo tenéis saben cómo va por lo general usamos cuando trabajamos todo el día usamos guantes de látex en las manos guantes de látex van muy bien los guantes estos de cirujano hay sensibilidad y todo porque trabajando todo el día a producir al final al cabo el día te cansa de las picadas y más si te pican dentro de la uña te cansa la picada y el problema son los pelos que tenemos en la mano la abeja donde va toca ahí un pelito se enfadó y pica y con el guante de látex no que es si no la apretamos no hay problema no suelen picar ¿la reina pica? no hemos intentado de todas formas pero no hay caso no nos quiere picar bueno eso es un poquillo lo que es un criadero de reinas a ver cómo se ve bueno se chico pero lo dejamos ahí porque además no las tengo muy las diapositivas no las tengo muy elaboradas es malo que les voy a explicar de lo que van a ver producción de núcleos en esto hay cada uno según su su empresa su su infraestructura su economía tiene que hacer lo que lo que tiene lo que puede hacer si tenemos una diapositiva equino podemos tener ideas muchas ideas pero no podemos llegar a hacerlo entonces hacemos cada uno pequeño más grande hacer lo que se puede con la producción de núcleos bueno como dice ahí los núcleos según como viene la floración el polen no lo vamos a decir nosotros cuando hacemos sino cuando las colmenas están prontas para hacer es ahí cuando tenemos que hacer núcleos y a veces tenemos que cuando va muy bien la cosa tenemos que hacer un núcleo obligado tenemos que ir a hacer núcleos si no se nos enjambra la colmena por más que le pongamos alza que hagamos esto historia la colmena está para enjambrar se va a enjambrar la única forma de evitar una enjambrazón es quitar la reina de la colmena y ponerla a un núcleo una vez que ella empieza el tema de enjambración enjambrazón dejan de alimentar la reina dejan de alimentar la reina le dan lo justito la reina se le encoge el abdomen y ya pueden ya pueden volar y ya puede volar y la reina y la abeja no vuelve a alimentarla ya está que se enjambre entonces la única manera es quitar la reina de esa colmena pasarla a un núcleo y bueno y nos quedará reina sin la colmena y si no a saco partirlas sacarle la mitad y meter la mitad de láminas y destruir realidades es historia bueno las floraciones como la época del año las floraciones van sanidad alimentación bueno eso lo vamos a pasar material para se ve poco bueno no pasa nada tenemos que tener material para núcleos suficientes para esperar lo mejor del año si estamos si vamos justo si vamos justo podemos que que el año venga bueno y nos quedamos y nos quedemos escasos más vale tener material de más si no lo usamos nosotros pasamos como dos años con un montón de cajas amontonadas que no venía la época no llegaba el año bueno y hacía un poco núcleo bueno hay que estar bien preparado material de sistema de núcleos de sistema cada uno tiene que hacer lo que pueda lo que pueda hacer por ejemplo partir la colmena lo más lo más normal es partir la colmena dividir la colmena y ya está quitar cuadro mirar la reina y hacer un núcleo con diferentes cuadros de diferentes cajas mirando la reina hacia ese lado usar excluidor usar excluidores bueno ya sabéis levantar la cría para viva los que tienen alzas la cría y poner un excluidor y esperar un día que suba y después ir y cogemos los cuadros sin la reina seguro que la reina no quedó debajo igual los lío un poco porque como para los que tengan idea van entendiendo pero lo demás después otro sistema es cambiar el vuelo se sacude el cuadro de cría primero se saca la colmena la colmena que está para enjambrar la colmena madre se saca del sitio se pone una colmena vacía de la colmena aquella colmena se pone una punta la otra atrás mirando por un lado para otro se quita el lugar se sacuden los cuadros con cría abierta uno de cría abierta y uno cerrada por ejemplo y se pone la colmena vacía y ahí va a entrar toda la abeja que está en el campo va a entrar toda la pecoreadora que salió a trabajar va a entrar eso se hace con un día que estén trabajando un día que la abeja no salga no se puede hacer y eso queda un núcleo muy bien poblado y un montón de releras le hacen es una la otra colmena queda sin pecoreadoras más o menos necesita entre una semana y dos semanas para recuperarse la otra colmena le queda con mucha cría queda con la reina pero sin pecoreadoras se le va a dar un pequeño estrés ahí pero ya esa a partir de 15 días más o menos ya está recuperada en 15 días tenemos una colmena la colmena madre viene otra vez y un núcleo buenísimo ahí porque entró toda la abeja incluso no hace falta ni ponerle miel a ese núcleo porque toda la abeja que viene al campo trae miel y polen solo ponerle un par de cuadritos para que ella hagan reina y ya está paquetes bueno se puede hacer con paquete de abeja paquete de abeja nosotros hicimos pero no nos dio mucha faena y dejamos de hacer paquete de abeja y la otra y la otra forma es comprar los núcleos para no hacerlo les tengo que que ir rápido porque hay tres tipos de núcleos se puede hacer núcleos ciegos sin reinas núcleos con reina virgen núcleos con realera y núcleos con reina fecundada ahora vamos a ver el núcleo el núcleo natural sin nada por ejemplo el núcleo el día cero es el día que se hace el núcleo vamos ese día hacemos el núcleo partimos la colmena lo que sea es el día cero a los doce días nacerá la primera reina a los doce días porque tienen doce lo que pasa no les expliqué todo el proceso tienen tres días de huevos tres días de huevos más un día de larva son cuatro más doce que pasaron de que lo hicimos son dieciséis cuando nacen las primeras reinas y si inclusive si cogen una larva un poco más grande nacerá unas horas medio día antes es un día antes después que pasan esos doce días necesita quince días más para que la reina salga a fecundarse y empieza a poner los huevos en total son veintisiete días haciendo un núcleo natural en veintisiete días que pasa de que hacemos el día cero que hacemos el núcleo y necesitamos veintiún días más para que nazcan las primeras nodrizas en total cuarenta y ocho no es cuarenta y ocho cincuenta días desde que hacemos el núcleo cuando hacemos núcleo ciego si la cosa aprieta que hay mucha cantidad hay que hacer a saco núcleo ciego y ya está pero se pierde entonces una floración en esos momentos se pueden hacer tratamientos porque ya no habrá cría no habrá cría digo unos después que nazca la reina todo se puede hacer un tratamiento para matar bueno y si llevan sangano a los cuadros tres días más eso el tratamiento ya está ya lo estuvimos hablando ya hemos venido a la gente el núcleo de la reina virgen es más o menos lo mismo pero tenemos quince días menos treinta y seis días en total que comience que comienzan otra vez las nuevas nodrizas y todo también se puede efectuar un tratamiento y la efectividad aún quedará un poco de cría la efectividad será será alta también pero no tan alta como bueno un núcleo de reina fecundada el día cero se hace al otro día se pone la reina a los cinco días está poniendo la reina ya está poniendo huevos y a los veintiún días ya nacerán las abejas de esa en total son unos veintiséis días lo que no se tiene ningún ciclo de cría y por tanto los tratamientos los tratamientos que si se hacen tratamientos serán con ahora abarrados dentro de la cría si no están saneados actualmente bueno eso va a quedar en la diferencia de hacer con una reina fecundada con una reina virgen y un núcleo sin sin nada por eso que yo no lo sé todo tampoco y cada y cada y cada momento cada momento es una es una historia es una historia cada momento si chajarías las realeras que te hicieran arriba una vez una segunda vez ya no podían hacer si tendría que estar bueno como tienes tres cajas constantemente digo dejar la reina abajo con espacio con mucho espacio y constantemente rompiendo realeras arriba si arriba y si hace alguna abajo también y sacando sánganos sacando sánganos bueno no sánganos no bueno sí dígan dejarla el ciclo natural de la reina para fecundarse cuántos días se entiende que tiene que tener de vida para que esté fecundada fecundación natural nace la reina del día cero por ejemplo y a partir de los 12 días según la época del año la floración la cantidad de polen ya puede empezar a poner huevos a los 5 o 6 días ella empieza a salir a volar a 5 o 6 días depende de otros factores no es algo exacto desde que ha nacido después ella vuela se fecunda el sángano la fecunda tiene que volver a la colmena otra vez porque la abeja tiene que limpiar porque el aparato reproductor del sángano queda dentro y otro sángano no lo puede en ese momento vuelve a la caja la limpian vuelve a salir y así sucesivamente pero ya donde el aparato reproductor entra ya queda ahí y no puede otro sángano por ejemplo el clima no le es favorable para salir a fecundarse entra una segunda fiebre al cabo de unos días sí nos ha pasado varias veces que en esa semana por mal tiempo no han salido a fecundarse y han salido a la semana siguiente ellas en algún momento salen igual puede pasar un mes pero nosotros no esperamos un mes nosotros nos guiamos por el tamaño ya pasaron dos semanas pasó una semana más de lo que tenía que ser y según el tamaño ya sabemos si se va a fecundar o no entiendo yo cuando una reina se dice que esta manera es porque la climatología no lo ha dejado hacer su ciclo cuando le entra la fiebre de aparearse entonces se le pasa se hace digamos vieja y ya sí pero tienen que pasar más o menos 15 días después los 15 días se ven que no si el día X tenía que empezar a poner y no ponen déjenla en 15 días más y después deciden que hacer en total serán un mes es decir dejar un mes antes de sí de matarlo es decir porque puede que empiece a poner ahí en esos días que se haya salido a fecundar o sea tú sabes que está fecundada por el tamaño del abdomen sí por el tamaño del abdomen y también por la postura ¿por qué postura tiene? por los huevos que pone miramos el cuadro sí sí por la puesta sí perdón que mi vocabulario me lo mezclo con sí a ver de que dejan de alimentar a la reina antes de que sale el primer jambre ¿se sabe más o menos en qué momento es decir cuando las realeras están todavía no nacidas las nuevas reinas ya dejan de alimentar a la reina pero se sabe más o menos en qué a qué día dejan de alimentar a la reina yo no yo no lo sé pero seguro que en algún la bibliografía está yo porque entonces una vez sucedido esto esta reina en la caja madre no volverá a poner es decir no es posible reinvertir ese proceso o convencerlas de lo contrario yo he visto gente que rompe realeras rompe realeras y al final siguen haciendo ellas digo igual si si estás continuamente rompiendo realeras volverá a poner porque que no lo he experimentado yo lo que he hecho lo más fácil y sacarla y pero si en ese momento por ejemplo le saco toda la cría esa colmena y dejo la reina con las pecoreadoras esa reina volvería a iniciar la puesta si si la pregunta es esa si la reina siempre va a poner aunque ya la hayan dejado si porque empiezan otra vez el ciclo a alimentarla y empieza otra vez a poner porque esa reina ya está fecundada es solo que que la abeja no cuando yo pienso que sucede esto ya ha marchado también podría pasar porque yo a veces me he encontrado con esa duda cuando no tienes puesta no sabes si ya ha volado el primer enjambre si pero bueno si estás todo el día encima de las cajas puedes encontrar esas cosas que esté la reina ahí que no haya huevo y esté la reina y no esté poniendo que no haya puesta fresca y está la reina y está la reina y esa reina está fecundada y puedo volver a poner pero eso es que he estado todos los días encima de las cajas para ver esas situaciones si no normal ese va no tienes reina pero pero por otras cosas si ves realera si ves inicio de realera todo te das cuenta que puede que esté la reina ahí si vas juntando otras cosas que ves dentro de la caja digo porque se acumulan se acumulan más de una y otra cosa tú como criador de reinas ¿qué opinas de las reinas naturales de enjambrazón para aprovecharlos como apico? son buenas son buenas porque están creadas en buena época cuando es la enjambrazón es la mejor época para crear reinas y cuando salen las mejores reinas porque están porque están con toda la floración y todo el polen disponible y bien alimentadas podemos decir que son muy buenas reinas son buenas reinas después tienen que fecundarse bien y sabemos aprovecharlas bien es un buen recurso ¿qué opinas de las que salen? por ahí atrás el señor ahí sí bueno yo también quería que hablases un poquito no ya de selección genética sino lo que les pasa a la mayoría de apicultores principiantes que como aumentan a base de recoger enjambres digamos cada vez la genética es más enjambradora cuando los apicultores profesionales procuran dividir las colmenas no enjambradoras sino productoras si tienes en cuenta eso a la hora de seleccionar sino de que nosotros nos juntamos enjambres hace años salvo uno que es nuestra propia colmena que veamos y cogemos muy poco enjambre por suerte digo de forma natural la naturaleza las colmenas una vez al año se tienen que enjambrar es la naturaleza de la abeja una vez al año si la reina es vieja no si la si la floración viene buena ella la van a recambiar para asegurarse una reina nueva para futuras generaciones de forma natural se tiene que enjambrar la colmena una vez al año nosotros hacemos todo lo posible para que no se enjambre para no perder la producción pero bueno eso de los enjambres eso es de otra época de muy atrás hoy en día no van a es difícil encontrar muchos enjambres ya lo sabéis excepto algún año excepcional como este eso también influye mucho según el año el año que se enjambra mucho el otro año que es segunda floración y eso de la genética de enjambradoras es de tiempo atrás hoy en día ya debe quedar muy poco de eso de genética enjambradora porque salvo los profesionales casi que no lo tienen pocos profesionales que crían reinas y los muchos aficionados que recogen enjambres yo creo que eso no se va a perder nunca no no pero los enjambres son de colmenas de colmenas de gente que tiene un colmenado de ochenta o cien colmenas que no llegó a tiempo y salen los enjambres y los recogen y aficionados que tienen cuatro colmenas también pero pero no quiere decir que ese enjambre sea de margen y cuando voy a verlas aquello revienta y no quiere decir que esa genética sea mala porque sale de alguna colmena inclusive que puede ser una buena colmena ¿qué pasa? que a los colmeneros muchas colmenes no le enjambran ¿hubes? si le enjambran muchas parece que la cosa va de pobre este año en Valencia eran todos los días iban a recoger enjambres a darse vuelta por los colmenarios a recoger enjambres porque no hacían núcleos no tenían tiempo de hacer núcleos colmenas lions que es más difícil y todos los días se dan vueltas y recogían enjambres ¿entonces porque los enjambren la colmena con reina nueva no es resplenar? ¿no lo haya pasado? no, no si ya tiene si ya tiene un año ya está ya está para enjambrarse si se tiene que enjambrar se enjambre ¿qué pasa eso también? ¿y bloquear la alimentación en otoño? ¿eso ha habido la verdad? si eso es bloquear en otoño si si se puede hacer va bien porque eso nos garantiza que después en invierno solo con una pequeña pastillita y ya pasan en invierno bien ¿yo entiendo bloquearlo o poner en otoño? no bloquear es poner mucho agua con azúcar para que ya hagan una buena reserva de miel si el campo es poner si si bloquear es poner si poner bastante agua con azúcar 5, 6, 8 litros y entonces ahí hacen una buena reserva de hacen un buen un buen nido de cría y después solo con una pastillita se aguanta porque si dejamos para el invierno en el invierno después es más dificultoso por las temperaturas y todo alimentar con líquido ¿iría bien como ir finalizando el turno de de preguntas para seguir bien los tiempos de la picada si se nos ha quedado así algo en el tintero al igual podemos hacer una última ¿no? ¿arito? sí y ya cerrando esto sí ah perdón ¿alguna más? si no sí cuando las abejas se hacen realeras de forma natural me refiero a la geográfica me refiero muchas veces que hacen realeras en la de fauna y digo yo la larva de fauna o el huevo ese que presuntamente está sin sin fecundar ¿vale? para criar reinas no por lo general es sí sí a veces me sale una por lo general es más es un poco deforme y más larga que una que una relera normal tiene como una cinturita pero es más larga y más blanca que si miras después la diferencia entre sí y esas no son buenas esas no llegan a nada nunca se llegan a sí no incluso me he equivocado y he puesto algún huevo alguna lava sin fecundar y me salió salen dos por tres y alguna pero eso bueno con el ojo ya sabéis que si es más grande más larga de lo normal y un poco fina y alargada ya si a veces hace una cinturita así y así hace sí no la de dinosaurio ¿son más claras? ¿dices? ¿más claras? sí porque tiene diferencia de días de una lava fecundada que de un huevo no fecundado entonces más o menos ha costado diez años en que la gente sepa la la utilidad de tener de poner ácido núcleo con reina fecundada no se pierde ninguna floración ni nada siempre y cuando que la reina salga bien ¿no? también puede ¿cómo estamos? se puede hacer un núcleo con un cuadro de cría uno de miel dos cuadros de cría uno de miel tres cuadros de cría uno de miel cada núcleo llevará su tiempo de desarrollo si lo hacéis con un cuadro de cría y un cuadro de miel le costará más tiempo pero pero hoy en día es una buena opción para hacer mucha cantidad mucha cantidad si no lo necesitáis pronto en vez de hacer 100 hacéis 500 con un cuadro de cría y uno de miel y tendráis 400 núcleos en vez de tener 80 digo porque algunos van a fallar ¿no? esto está en Argentina se está usando muchos núcleos muy pequeñitos uno de miel y uno de cría si hace núcleo le ponemos una reina virgen mejor si le ponemos una reina fecundada mucho mejor nosotros hicimos este año en marzo y con una de miel no de cría las pusimos en naranjo después en naranjo estuvieron todo el verano por ahí en la alfalfa y ahora está pero le agregamos cuadros láminas sobradas y ahora están completas y la que no completó tiene seis cuadros seis cuadros más o menos está media colmena hechos con un solo cuadro de cría pero eso depende si lo necesitáis pronto si lo queréis hacer para futuro con un solo cuadro cría y uno de miel va a ser más cantidad más cantidad para que será para el próximo año bueno con dos cuadros cría también irá todo más deprisa y con tres cuadros cría ni hablar tres cuadros cría y una reina fecundada es una colmena al cabo de dos meses con una reina virgen depende de las floraciones también y una velera también bueno hay diferentes formas de hacerlo los núcleos y bueno para que los núcleos funcionen buenas floraciones buenas floraciones o alimentación mucha alimentación el tema que mucha alimentación tiene un costo muy alto a veces es mejor hacer unas horas de trabajo y un poco de gasoil que si se puede conseguir una zona buena nosotros empezamos con las colmenas allá en el almendro en febrero después viene el romero y después el romero viene el naranjo el naranjo nos coinciden con las colzas de aquí de Huesca y el tomillo y después hay alfalfa durante el verano después se suben a la montaña que hay flores naturales y después las bajamos de girasol en esta época y así de continuo de continuo moviendo colmenas bueno alimentación artificial no nos vamos a meter en el tema porque es muy muy extenso pero hay tres tipos de alimentación de salvación de mantenimiento y de incentivación bueno alimentadores interiores y exteriores y estos son los los depredadores que tiene la abeja no puse el hombre porque no porque bueno también también tratamos de salvarlos pero bueno hacemos hacemos dos cosas las destruimos como las salvamos estos son más o menos los depredadores que tiene la abeja hoy en día el ácaro es el más el que más daño nos está haciendo en esta zona después la velutina dicen que también en Galicia que también es complicado que dicen que prefieren tener barroa y no velutina dice mucha gente digo que les hace más más pero bueno pero también son colmenares pequeños cuando hay colmenares grandes la velutina hace mucho daño porque la comida de la velutina se reparta en muchas colmenas ahora si tenéis diez cajas y tenéis mucha velutina es problema bueno lo demás son la polilla de la cera también pero eso son son ya de mantenimiento de cosas y aquí está todo mezclado lo que es el manejo apícola igual se se chicó la pantalla tenemos que empezar por aquí por conocimientos no podemos tener cien colmenas si empezamos hace hace un año a tener cajas primero vamos a ir con conocimiento y pocas cajas y vamos y tenemos que ir creciendo poco a poco si no pasarán cosas digo también podemos tener alguien que nos que nos esté ayudando después a las colmenas hay que darle hay que tener tiempo dedicarle tiempo y también hay que invertir en ellas ya sea material en alimentación porque los tiempos han cambiado y ahora hay que invertir en alimentación bueno el recambio de cera que está dentro de recambiar cera en lo posible o hacer muchos núcleos hacer núcleos recambiar cera más o menos se cambia mucha cantidad de cera la sanidad la alimentación que ya vi tener buenas floraciones el clima ayuda y una reina una reina nueva siempre no digo todos los años pero cada dos años y de alguna forma renovando las reinas y más o menos de todo eso no sé qué es qué es más importante pero todo está todo está ligado bueno hasta por ahí haciéndolo un poquito todo muy deprisa hemos llegado a eso y ahora y ahora vienen las preguntas si alguno tiene preguntas lo que pasa que no se acordarán de lo primero es que si no lo hacía así porque no es como un curso si íbamos ahí cambiando no nos daría el tiempo para dar esto fue un vistazo general de lo que hay pero no se asusten que tampoco es tan difícil como parece es cuestión de empezó por acá si deduzco que la fecundación que haces es natural siempre artificial aquello del laboratorio de fecundar la zona por una la reina ¿esto lo has hecho o lo he probado? lo he probado pero yo no lo hago de momento no lo hago todo es natural la fecundación y todos los creadores comerciales son fecundación natural porque fecundación artificial hay uno en Estados Unidos que es muy rápido y hace mucha cantidad o así ya se ha jubilado creo pero es de los pocos que hay y además esas reinas suelen durar un año solamente cuando son fecundadas artificialmente las naturales más tiempo ¿por la variedad genética que tienen de la...? no, se ve que no que la técnica estará muy depurada pero no sé decirte claramente pero pero sí desde hace muchos años atrás hasta ahora esas reinas solo son para cambiarlas anualmente ¿eso por qué? ¿es porque no es rentable? no, no es rentable para el creador de reinas tampoco fecundar reinas porque lleva mucho tiempo pero tampoco es rentable para que las compras por un año y además siempre vas a estar dependiendo del creador de reinas otra cosa importante si cambiáis de raza de raza queréis otra línea otra especie digamos una ligustia vais a estar siempre dependiendo de un creador de reinas porque esas se van a ir mezclando se van a poner agresivas vais a volver a tener esas y vais a tener que seguir comprando siempre vas a tener que comprar o hasta que vosotros la podáis producir en cambio si usáis la raza que tenemos todo no pasa nada hacemos núcleos naturales y ya salen las reinas que tenemos no dependemos de un creador de reinas cuidado para que estaba ya Teresa los que? los injertos ah del método del 1800 ese de pegarse de cualquier lado menos del tórax de la ala la pata la cabeza perdón de cualquier lado menos del abdomen de cualquier sitio menos de aquí del abdomen del abdomen no porque si nos pasamos presión ahí es donde tiene pero cualquier sitio menos del abdomen digo si, si el aguijón si no hemos he tenido dos reinas peleándose en la mano a ver si me picaban ahí pero no sé estaban siempre entre ellas y no y no por general no pican el aguijón es el aguijón de la abeja tiene como no sé como explica como espátula así que engancha se pican y se enganchan y no salen las reinas es liso te doy sacarlo digo sale hacia atrás no les pude explicar bien porque no me salía la palabra ahora la palabra técnico disculpa estaba la señora ah sí no ahora sí ahora sí que no sea agresiva es muy importante también por vosotros y por los vecinos que no sea agresiva hay una época del año que se ponen agresivas allá por los finales del romero por ahí cuando está acabando el romero es que no sé qué pasa pero bueno además hay mucha población se está acabando el romero ellas trabajan mucho y se ponen agresivas casi todas menos las de otras especies como la ligústica las amarillas las bueno es la que más he probado hay cárnica eso pero la abeja ibérica hay una época del año se pone agresiva y después está el trato que le deis vosotros mismos digo pero sobre todo no y el día también hace mucho sí el día también hace mucho si hay una tormenta se viene y la hora también pues si abrimos a primera hora que está toda la abeja la abeja adulta adentro también abrimos la tapa y se nos viene toda la abeja adulta encima y usar el ahumador porque por allá tiene un abuelo que yo con él y va que es una agresiva la abeja y después lo observo y usaba poco el ahumador por eso que es tan agresiva no tengáis miedo de usar el ahumador con esta abeja vale pues yo quiero precisamente lo contrario no sé si esta pregunta va mucho contigo pero no quiero crecer no quiero tener más colmenas vale quiero tener dos o tres máximo entonces el juego podría ser es que he oído algo por eso te lo pregunto vale deja o sea en primavera cuando empieza la floración y cuando empiezan a con la necesidad de hacer reinas vale sí yo podría subir todos los cuadros arriba poner un separador y dejar la reina con la caja vacía abajo sí podría sí podría así y así no me haría realeras esta reina la podría conservar otro año más te harían realeras arriba tendrías que romper pero te volverían a hacer realeras arriba pero y si le pongo cría de más de tres días arriba y dejo toda la de tres días abajo a ver qué bueno a esta la cerraron el día el día por cinco y a la y a la que este sin fecundarla cierra en el día seis entonces hay diferencia de color de cera de una larva de una reina y una de sangre es porque tiene un día más o algo así ¿eso solo sucede cuando es una zanganera una colmena que no tiene posibilidad de acceso a huevos fecundados o también pasa alguna vez en una colmena que está bien? eso no lo he visto mucho yo solo he visto cuando me equivoco yo cuando me equivoco yo lo he visto pero pero en colmenas no he prestado atención solo darte las gracias porque era un mundo que ignoraba siempre había oído hablar había puesto vuestra web y me voy contento porque entiendo mucho mejor cómo es vuestro trabajo y el proceso de la reina esa gran desconocida bueno me agradezco muchas gracias gracias